Hola, mi nombre es Silvana Barca y soy encargada de Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Vicente y hoy les vamos a presentar algunas reglas básicas para reciclar de forma correcta los residuos que diariamente desechamos. En el caso de envases de lata y metales, estos deben ser colocados en el contenedor de color gris claro. Arroja estos envases al contenedor, solo limpios y secos. Con un enjuague, retira los restos de comida. Aquí puedes depositar latas de bebidas y envases de alimentos en conserva, las que debes aplastar para reducir su tamaño. Al dejar restos de comida en el interior de los envases, solo genera la llegada de ratones y moscas que pueden significar un riesgo a nuestra salud. Recuerda seguir estas indicaciones para hacer del reciclaje una costumbre, juntos por una comuna con más calidad de vida.